En el mundo, unas 38 millones de personas viven con VIH, una infección que hasta el momento se considera incurable. No existe una vacuna que prevenga los contagios ni un medicamento que acabe con el virus para siempre. No obstante, un nuevo tratamiento probado en tres personas en el mundo abre la posibilidad a nuevas investigaciones y el desarrollo de nuevas técnicas contra esta enfermedad. Estaba infectado de VIH y tenía leucemia. Para curarle le hicieron un trasplante de células madre con una particularidad. El donante tenía una mutación en un gen que evita la entrada del VIH en las células. Lo que ha hecho es que su sistema inmune ahora mismo sea resistente a la infección por VIH. Cinco años después del trasplante, le retiraron el tratamiento antirretroviral contra el VIH. Y hoy, cuatro años después, vemos que el virus no ha vuelto a multiplicarse y no lo detectamos ni en células de la sangre ni en tejidos. Este paciente se suma a los otros dos casos también curados que han recibido células madre con la misma mutación. Y hay al menos un caso más en estudio. Esta técnica es muy agresiva y no se puede aplicar a cualquier persona con VIH. Son trasplantes que se realizan porque las personas que viven con VIH tienen además una enfermedad matematológica grave de base que requiere ese trasplante. Eso sí, abre vías a nuevas investigaciones y ya se trabaja en otras técnicas. En las propias personas que viven con el VIH, modificar ese gen en el laboratorio y reinfundir células que tengan una amplia capacidad para expandirse dentro del organismo. En España, la tasa de nuevos diagnósticos de VIH anualmente es de seis casos por 100.000 habitantes. En la mayoría de los casos se convierte en una enfermedad crónica.